La verga, la verga. Bueno, panas, ahorita la pagas, domingo, siete y media, ocho de la noche y a full, a full, 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 un caos total. ¿Sí o qué? Sí, mi pana, full ferias, full, full movimiento, full ventas en la calle y un tráfico increíble con muchas de estas bucetas pequeñas, güey. Full bucetita. Bueno, ahorita la incertidumbre, pana, no tenemos a dónde ir, no sabemos ni bien dónde estamos parados, pero estamos contentos. Bueno, estamos en La Paz ya, llegamos a La Paz. Estábamos antes en El Alto, ahora estamos tratando de buscar un hotel. Nos mandé el GPS por aquí, algunos hoteles, pero como ven es como que recién la gente se está alzando de una feria. Estamos en un barrio medio, o sea, no puedo decir peligroso porque no lo conozco, pero totalmente desconocido. Y bueno, esperemos encontrar un hotel. Ha sido lo más difícil, súper duro. Estamos a los 3,800 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, no es una opción armar la carpa en este frío. Entonces toca, toca ver qué hacer. Hay incertidumbre ahora. Hey, bienvenidos mis padres de Demencia Motopasión, otro programa más de motociclismo de aventura para motociclistas. Demencia Motopasión, mis brother. Y bueno, seguimos avanzando en nuestra gira Demencia al Sur, mi brother. Estamos en Bolivia, esta vez tuvimos la oportunidad de llegar a La Paz. Bueno, nosotros creíamos que estábamos en La Paz. Jurábamos que estábamos en La Paz. Comenzó a haber tráfico, se comenzaron a ver una feria libre. Se comenzó a haber bastante venta ambulante y sobre todo las bastantes furgonetas. No hay buses grandes, solo hay furgonetitas por todo lado. Y bueno, un caos total. Creíamos que estábamos en La Paz. No estábamos en La Paz, estábamos en El Alto. En la feria libre más grande de Sudamérica, brother. Por aquí ya se ven gringos, mijo. Ya está más cerca ya. Y bueno, siguiendo un carro fuimos llegando abajo, fuimos bajando. Y bueno, en medio del altiplano, en una hondanada, se encuentra La Paz, Bolivia. Mientras más abajo creo que es más aniñado. Y bueno, comenzamos a descubrir Bolivia. Queríamos conseguir hotel. ¿Qué difícil es conseguir hotel en La Paz, Bolivia? Bueno, es casi misión imposible encontrar un hotel aquí en La Paz. Hay como una brecha muy grande entre hoteles aniñados, caros, muy caros. Y de ahí no hay como una gama media. Entonces, de los que hemos tratado de entrar, nos han dicho que no, que no hay. A veces solo nos ven y nos dicen que no. O solo nos ven y nos cierran la puerta. Entonces, suerte, estamos tres. Estamos ahí, solo turnando para preguntar. No, 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 no. No, 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 no. Estamos desesperados. Son las 12 de la noche. Encontramos un hotel. Y de mañana a primera hora nos vayamos. Vamos a llegar a una pensión. Una pensión que tenía justo una habitación con tres cuartos, con el baño compartido en la planta de abajo. Bueno, esta logramos conseguirlo prácticamente a las 12 y media de la mañana. Muy cagado es conseguir un hotel ahí en La Paz. Llegamos en la noche. No nos querían arrendar por lo que éramos extranjeros. Había unos que eran muy caros y queríamos conseguir uno de media gama, pero no conseguíamos. El camping no era una opción en La Paz, Bolivia, por el frío. Se encuentra sobre los 3,800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hace bastante frío. Acampar no había opción, así que nos tocó encontrar un lugar para dormir. Por suerte, encontramos este lugar. Pero nos advirtieron que mañana a las 7 de la mañana, por favor, les desocupemos la habitación y el parqueadero. Bueno, panos, estamos aquí en La Paz, valiendo carpetas sin saber qué hacer, sin tener a dónde ir, sin internet, sin panas, mal dormidos, pero contentos. Y bueno, estamos esperando a ver si es que un pana de KLR Bolivia nos da el contacto de unos manes que tienen una motoposada para ver si es que en esa motoposada podemos dejar las motos para salir a conocer la ciudad. La ciudad es una ciudad bastante grande, con bastante movimiento, con bastante tráfico, con bastante personas, pero bueno, hoy día vamos a conocer lo más bonito. Hay unos teleféricos que vimos ayer de noche y no sé, tal vez nos subamos o algo, pero primero queremos dejar las motos a buen recaudo y ver si nos podemos cambiar de ropa, por lo menos, para no andar gamines, como siempre. Bueno, una vez que salimos del hotel, nos hicieron salir, volvimos a decir que nos vuelvan a arrendar, nos volvieron a arrendar la misma habitación, nos dijeron que nos iban a cobrar el parqueadero de las motos por el día. Volvimos a parquear ahí las motos, volvimos a dejar las cosas en nuestra habitación y salimos de ahí a aventurarnos en La Paz, Bolivia. ¿Qué dicen mis panas de Demencia Matuposión? Bueno, salimos a descubrir un poco La Paz, Bolivia. Salimos alrededor de mediodía, ya almorzamos, y bueno, dejamos lavando la ropa porque tuvimos bastante ropa sucia del viaje. Nos pegamos un costillar que vale unos 30 bolivianos y lavar la ropa, nos costó la ropa de los tres, también 90 bolivianos. Bueno, y ahora vamos a... vamos a ir a sacar plata de Western Union, no de... Perdón, amigo. Perdón, amigo. Ay, me roban el corazón con toda razón. Ay, me roban el corazón con toda razón. ¿Cómo quieres que yo duerme? Es para la Bolivia, ¿no? Sí. Ay, al pensar que mi amor venía. Pero poste que lo haces acá, ¿no acuerdas de esa? Ay, al pensar que mi amor venía. Y parecía que no era el que era. El Trancarroy. Bueno, panas. Yo hasta ahora no lo voy a identificar el centro exacto de La Paz, porque todo parece centro. Es bien grande, tiene bastantes gradas. Mal parqueados. Mal parqueados. Mal parqueados. Este es lo más loco, los buses de aquí. Son buses de los 70s o sí. Locaso. Ojalá lleguemos al... Para que vean estos buses. Hay full... Full colores. Y bastantes se resignan a desaparecer en el tiempo. Justo vamos a llegar, 10 segundos. 4, 3, 2, 1. A full la paz, todo el mundo tapado por el frío. Dicen que estamos a 3,800 metros de altura. Mamá, el único con el uniforme, el David, bien. El único con el uniforme, representante. Bueno, este es un chaleco también. Es grande, si ya se siente la altura, un chance. Pero primeras hojas de coca que vea compra. El David en la paz. Estoy loco, full tecnología igual. Vamos a ver si logra conseguir el money grant por segundo intento. Yo les espero aquí. Ay, qué rico. Sentarme un ratito mientras la gente pasa. Grande, ¿no? Qué duro, güey. Qué duro, güey. ¿Ahora dónde? Otra vez han vuelto las mascarillas. Dicen que en Bolivia están en la sexta ola del COVID. ¿Mascarillas? ¿Las mascarillas quién ven? Aún eso. ¿Puedo poner las mascarillas? No, no, esa no es mía. Pues se lo llege de acá. Sí, pues, debe estar abajo. De adegro, la ni de aquí. Pero no hay, pues, no hay más mascarillas. Bien roquilás. Tres, tres, de una vez, tres. ¡Va, papi! ¡Ya está! ¡Va a la bien, cabrera! Veamos, voy a hacer que me dé de más. Gracias, papi. Está bien, ¿no? ¡Mamén, que es rey! ¡Mamén, que es rey! Me va a poder cuando sea estrictamente innecesaria. Y obligatoria. No quiero andar con mascarillas. Me da bien raro, no sé. La verga. Hola, plaza, plaza. ¿Qué pasa? Mica, me imagino. Proyectores de pantalla. Bueno, panas, llegamos a la plaza central de La Paz. Ahí se la vi. Es imposible perderlo con el traje de demencia. ¿Qué altura, loco? Hemos subido como cuatro cuadras y estoy ya un poco agitadín. Bueno, una de las cosas más bacanas que tiene La Paz Bolivia es el teleférico. Pudimos darnos algunas vueltas en algunos circuitos del teleférico de La Paz. Es chévere porque ves desde el aire es como estar en el dron, prácticamente uno. Hay unas partes que son bien extremas, puesto que el alto, la feria más grande de Sudamérica se encuentra como a unos 500 metros de altura del centro de La Paz. Así que el teleférico logra subir a esta altura y se ven unos paisajes urbanos andinos bien interesantes, mis brothers. Disfrutamos bastante el teleférico de La Paz. Recomendado si van a La Paz, no van a estar mucho billete por pocos dólares. Pero bueno, entramos. ¿Cuánto vale esta bolada? Tres bolivianos. Vemos qué tal tripear el teleférico. Tres bolivianos y te evitas el tráfico porque vas por el aire. Vamos a cerrar la ventana. Vamos a cerrar la ventana. Vemos los edificios. Tres bolivianos. Te lo voy aστra de una vida al tamaño de una ciudad. Bueno mis pandas Si te gusta la aventura No te olvides de unirte a los paseos de Demencia Motopasión Todos los meses hacemos un paseo Este mes se viene el kayak style Ya un clásico de Demencia Motopasión Y bueno brother Ya saben no se olviden darle like No se olviden compartir No se olviden seguirnos Coméntanos brother Por qué te gustan más los youtubers bikers españoles Déjanos tus comentarios Te queremos leer Por qué te gusta Triwi Y te gusta Cine One Bueno ahora si por fin esta privacidad Vamos a ver La feria de 16 de julio 16 de julio La feria más grande de la de una meca La feria más grande de la de una meca Aquí ya te va a ver Lo que me hicieron más adelante la otra vez Bueno en Bolivia esta en la sexta ola Pues en la montaña rusa Vean esas montañas de allá ve Ve al fondo ya Ya no Esto puta Para mí este está sin publicidad Es pejadaso Disfruta de más De ahí En la montaña De ahí De ahí Y por ahí estábamos perdidos Por eso se viven los picos Pero ahorita se viven los famosos chalets Que ya me vi en la montaña Vamos a buscar el viento Vamos a hacerlo Señor, siéntese Pero acá se le monitorea Con todos los pesquetos Yo no creo que tenemos de casetas Después queda allá abajo Llegamos ahora Llegamos a la plaza del 6 de julio Si es que el David se consigue ropa Yo quiero una carta Y Brasil 1 Vamos a ver ahora si panas ¿Qué vas a comprar? Bueno voy a ver si es que ya por fin Tengo el equipo de camping Que ya está un poco complicado Quedarme sin eso Ojalá ya, ojalá ya Ahí vamos viendo ¿Vos qué vas a comprar? Voy a verme un buzo o una chompa Porque aquí el frío sí está tenaz Algo más abrigado Vamos a ver que está la feria muchachos Desde El Alto, Bolivia ¿Qué parte? Calles, calles Hay que ver calles de cada cosa No, ya no se ve A ver denme para probar que yo no conozco Ahí está ¿Cómo se hace ahí? Vean Un pedazo solo más que se endulza la boca Ahí está A ver probemos Gracias 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 Es lo que te dije que te vendían aquí con otro Gracias Sí, grabé medio Tenga un segundo Bueno, pues vamos a... Pero le metí no sé dónde, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a... Cuidarte piso Un pedazo de paladitas de queso Y con queso Y con queso Llevate el café Este de aquí Hay como chicle que les dije Apunte, caparógrafo Vamos a ver qué tal con el chiclecito Para que... Que endulza la cosa Bien, bien, bien Realmente vienen con carbón Chucha ya va dejándome, tío ¿Quieres? ¿Vos? No, no, no Es la ropa para el sol Hasta adelante ha sido redondeado, ¿cachas? Cuando más yo te he amado Tú te fuiste de mi lado Y cuando más yo te he amado Tú te fuiste de mi lado Sin tu querer Solo y triste te has dejado Sin tu querer Solo y triste te has dejado ¡Soy fuerte! ¡No! Bueno, panas ¿Qué tal? Ya, panas Saliendo de... Del teleférico Bueno, panas Saliendo del teleférico De aquí, de La Paz ¿Qué tal? Sea corto y conciso, amigo No meta labia El paseo de puta Ves todas las ciudades de arriba Y... Y sí, el trayecto sí es... Es bastante bacán Súper bacán Es... Teleférico más largo de Quito Así... Súper chévere Se disfrutó, brother Sí, loco Hay de algunos colores Según al lugar que vaya Bueno, otra vez Aquí estamos ya En La Paz A tripiar A ver qué onda Y bueno Veamos Aquí son los choripanes No encontramos lo que íbamos a buscar Pues, panas Bueno, y no encontramos las cosas de moto que creíamos Creo que no era el día de feria Claro que estuvo full gigante Pero no había sido el día de feria No quiero imaginarme cómo era el día de feria Por ahí Guantes Guantecitos Para el frío Frío de gente Debe ser en la feria los lunes y jueves Si quieren ir a la feria del 16 de julio Sí, bacano está Pero bueno Ahorita la otra misión es encontrar donde dejamos las motos porque la ciudad es bien grande, brother ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé Full grand Pero bueno Descárgate el mapa, Loki Ya déjale puesto Déjale puesto Cuál carro Cuál carro es? Sí, sí Cuál carro es? Cuál carro es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno No hay mucho tela Sí, buen presupuesto Así que nos hemos quedado otra vez de nuestro nidito Eso Lo caso La Paz Fulgente Cambiado el estereotipo Cambiada la mente Y lo vieron aquí por Demencia, brother Bueno, mis brothers Esto es Demencia Motopassion No se olviden de ser felices, mis panas Muy pronto vamos a estar con una sorpresa Vamos a rifar el drone de Demencia Motopassion Vamos a rifar un drone DJI Para que puedas hacer tus tomas aéreas Y bueno, mis panas Sin más que decirles que sean felices Y como decimos, Demencia Motopassion Y los campeones Nos vemos en la ruta Oh